Aguascalientes está en los ojos del mundo y de los inversionistas, por eso estuvo aquí los de BYD, que estuvieron con los carros, de hecho rifaron dos carros, estuvieron los de BYD con toda la tecnología que tienen, estuvieron los de Tesla, vino Terry Gutiérrez, aquí a Aguascalientes, quien tiene familia aquí en Aguascalientes y que estuvo aquí algunos días viendo esa promoción también de los carros eléctricos y sobre todo el diseño que vamos a tener aquí en Aguascalientes sobre el tema de los carros eléctricos, que ya no está rebasando la realidad de la tecnología. Y Nissan, obviamente que es el primer lugar en venta de carros en el país, en México, realmente Aguascalientes es muy grande en ciencia y tecnología, Aguascalientes tiene fabricantes importantes para ser parte de estos carros eléctricos. Y Aguascalientes ahorita está en el foco del mundo en el tema de la industria automotriz, los carros eléctricos, la innovación, la tecnología de las primeras potencias mundiales, también llegaron a Aguascalientes, porque Aguascalientes compite con esas potencias mundiales. Y bueno, pues en el tema automotriz, pues Aguascalientes va a seguir creciendo, efectivamente están llegando más inversiones, muchas inversiones van a llegar también este año. Ya tenemos varias cartas intención de varias empresas y pues nosotros estamos en el análisis de cuáles son las empresas que van a llegar, porque tenemos que ver, pues que le paguen bien a la gente, tenemos que ver todo este programa del reuso del agua, todo el proyecto para que tengamos agua muchos años, y sobre todo el tema de las energías limpias, que es lo que nos pide la industria, todas las industrias nos piden energías limpias. Estamos en la creación de la agencia de energía, estamos en la creación para que podamos tener energía muchos, muchos años más, así como el agua, también nos piden energía. Entonces, tenemos el proyecto de la subestación que en agosto es nueva, la nueva subestación, y el proyecto de otra nueva subestación. De hecho, ayer estuvimos con los de CFE, también los domingos trabajamos con… y ayer tuvimos una plática con los de CFE, porque son los que nos están acompañando en este crecimiento de la industria en Aguascalientes, y tiene que ser bien planeado, tiene que ser bien planeado y al ritmo que Aguascalientes lo necesita para poder tener una buena planeación. Pero sí, sí van a llegar más industrias, sí, lo vieron, estuvieron aquí los de VYD, los de Tesla, los de Nissan y otras marcas importantes como Mercedes, que también está aquí en Aguascalientes, que es muy importante. Y bueno, esperemos que estos proyectos sigan adelante y el sector educativo lo estamos acoplando a toda la industria que está llegando. Entonces, vamos a seguir trabajando, le va a ir bien Aguascalientes también este año en el tema de la industria, pero estamos en el análisis de cuáles son las industrias que pueden apoyar más Aguascalientes.